¡Hola mis pequeños guardianes y guardianas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Black Ops 3 y en esta ocasión vamos a abrir nada más y nada menos que 20 paquetes de suministros, si como habéis oído bien, 20 paquetes de suministros básicos o comunes. Bueno pues, como imaginaréis, hasta lograr conseguir 200, bueno de hecho más de 200 criptos, en concreto tengo 200 doscriptos, pues me he tenido que tomar mi tiempo, me lo he tenido que tomar con muchísima paciencia y decir, bueno pues vamos aquí a ahorrar a tope para después pues daros este gustazo y poder grabar este vídeo, como os digo, pues abriendo 20 paquetes de suministros comunes. Bueno pues, si os parece ya sin más dilación vamos a empezar, después haremos un repaso de todo lo que me ha salido, espero que salgan cosas interesantes y alguna cosita de elite para luego poder presumir en el juego, claro que sí. Bueno pues vamos a empezar con el primer paquete de suministros, vamos para allá, cambiar criptos, le decimos que sí evidentemente, cruzamos los dedos de las manos y los dedos de los pies, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno de momento vampiros y hombres lobo, tarjeta de visita, eso me ha gustado, está bien, este tipo de tarjetas exclusivas que sabéis que solamente se pueden conseguir aquí, pues la verdad que hacen bastante gracia. Luego tenemos aquí un camuflaje del fusil de asalto este de Sheiba y luego un camuflaje de este, bueno pues, P06. Pues nada, los probaremos, luego los veremos todos. Vamos a ir con el siguiente, vamos a darle a continuar, vamos ya con el segundo paquete de suministros, vamos por aquí, vale, 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 vamos, 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 P06, adhesivo, rey y lobo adhesivo. Bueno, no es tan mal, no es tan mal, de momento nada de leyenda, ninguna cosita tampoco así demasiado pues exuberante. Vamos a ir con el tercer paquete de suministros, vamos para allá, le damos, le damos, le damos, a ver ahora, a ver ahora, a ver ahora, rugido, un gesto, muy bien, para Battery, bueno esto siempre se agradece también, sabéis que también, bueno, son gestos exclusivos. Alucinación, camuflaje de la XR2 y madera, camuflaje para el KRM. Bueno, vale, de momento tenemos algo raro, bueno, no nos quejamos, vamos, venga, vamos con el siguiente, a ver ahora, contraste, camuflaje para la VMP, despliegue, tarjeta de visita, esta me mola, a lo ninja, y un adhesivo llamado garra. Bueno, venga, vamos para allá, vamos con el siguiente ya, con el quinto, vamos con el quinto paquete. Bueno, aquí para rato, preparaos, porque aquí para rato. Vale, muy bien, un legendario tenemos ya, llamado Brasa, camuflaje para la L-CAR, este es raro, bueno, también, para la Dingo, y tripulación, tarjeta de visita. Bueno, este paquete ya me ha gustado más, ya me ha gustado más. Bueno, ya veis que no hace falta que sean, pues, paquetes raros para que no salgan piezas, pues, raras de leyenda, etcétera. Yo creo que merece más la pena seguir abriendo suministros comunes. A ver, a ver, a ver con el sexto, un adhesivo, y... Bueno, este ha sido un poco flojo, este ha sido un poco flojillo, la verdad. Pero bueno, vamos a seguir con el siguiente ya, con el séptimo, 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 venga, 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 vamos, 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 vamos ahí, elogiame. Para Seraph, un gesto, un gesto para Seraph también, vale, y camuflaje también para el Sniper, para el SVG. Bueno, XR2 tenemos un camuflaje bastante llamativo también por aquí, vale, perfecto, vamos con el octavo paquete, venga, 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 tanto tiempo para acumular criptos y tan poquito tiempo para que se vayan. Vale, perfecto, del fin, tenemos sigilo, otro camuflaje por aquí para la ICR, camuflaje para la VMP, bueno, vale, este ha sido flojillo también, venga, noveno, noveno paquete ya, vamos con el noveno paquete, vale, camuflaje, listo, tarjeta de visita, esa tarjeta de visita me gusta, me gustan los tonos anaranjados, y sigilo, material de emblemas, pintura, bueno, vale, vamos con el décimo, venga, vamos a cruzar, vamos a cruzar, vamos a cruzar, venga, venga, que este es bueno, este es bueno, lo presiento, lo presiento, vamos, vamos, ahí estás, bueno, tenemos camuflaje madera para la P06, tenemos también otro camuflaje, bueno, este es un poquito más simplón, este del centro, y luego luz solar para la VMP, este llama la atención, además es raro, bueno, ya sabía yo que aquí vamos a encontrar alguna cosilla interesante, venga, vamos ya, estamos ya en la mitad del recorrido, vamos a seguir con el siguiente, venga, va, dale, dale, gothic, dale, dale, gothic, vamos, vamos, camuflaje para la M8, otro para la pistola, bueno, este ha sido flojillo, este ha sido flojito, venga, a ver si con este tenemos más suerte, yo creo que después este, me parece que ha sido el más flojo de todos, vamos con tarjeta de visita esa de orcos, me gusta, bueno, bueno, y otra tarjetita de visita, vale, no está mal, esta es a lo James Bond, esta es a lo James Bond, bueno, pues, este de orcos es chulo también, eh, venga, vamos con el siguiente, perfecto, yo tengo más ganas, vamos con el raro ahí, muy bien, vale, masacre, tarjeta de visita, bueno, este está bien, este me ha gustado, emblema, me ha gustado, me ha gustado este de la nave, venga, perfecto, va, que todavía puede salir alguna cosita interesante, vamos, vamos, algo épico por aquí, vamos, nada, nada por aquí, bueno, el escorpión está bien, el escorpión no está mal, no está mal, y esta de aquí, el camuflaje para la escopeta, para la Highmaker, venga, vamos con el siguiente, a ver, a ver, a ver por aquí, vamos ahí el primero, luz solar raro, y aventurero, tarjeta de visita, bueno, esta no está mal tampoco, no está mal, este me ha gustado, este camuflaje me ha gustado, para el Black Cell, bueno, venga, vamos con el siguiente, vale, que faltan, 5, ya nos quedan solo 5, el número mágico, vale, contraste, bueno, para la KN, este inferno puede estar bien también, y otro emblema, bueno, vale, 4 faltan ya solamente, que rápido se van, como he dicho antes, se van muy rápido, vale, legendario, por fin, por fin, Armagedón, Manowar fuego rápido, una variante para la Manowar, venga, le echaremos un vistazo, tenemos camuflaje para el subfusil, para Razorback, y este otro de madera, bueno, la madera la verdad que es bastante sosilla, es bastante sosilla, vale, venga, vamos con el siguiente, vamos con el siguiente, faltan 3, vamos, venga, que todavía puede salir alguna cosa buena, tarjeta de visita, alucinación, y contraste, bueno, pues no hace falta el recibo, este de los cochecitos no está mal, no está mal, bueno, faltan solamente 2, vámonos, venga, los 2 últimos, va, venga, vamos, 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 este me gusta este adhesivo, espartano está chulo también, y el duelo, tarjeta de visita, bueno, es graciosa, esa es graciosa, vamos con el último, venga, va, que podría estar bien que saliera alguna cosita épica por aquí, vamos, 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 el de despedida, ahí lo lleva, sí señor, diamante para la cuda, perfecto, perfecto, muy bien, pues bueno, yo al menos creo que el último ha sido el pelotazo, la verdad, tenía ganas de que saliera alguna cosita ya, pues que me despertase del sueño este que tengo, de esta mañana tan, bueno, madrugada, no lo sabéis, pero me he pegado una buena madrugada hoy, porque tenía ganas de ya, de hacer este vídeo, de compartirlo con todos vosotros y vosotras, vamos a echar un vistazo por aquí, vamos a ir ahora a la zona donde tenemos aquí las cositas, vale, vamos por aquí, perfecto, a ver, vamos a mirar primero, nos marca por aquí las tarjetas de visitas, las del mercado negro, nos vamos directamente, vale, este ya la tenía, y aquí tenemos 10 de 41, vale, perfecto, tenemos esta que ya hemos visto, esta de los ninjas me ha gustado, la verdad, esta de aquí, bueno, al menos la de los tonos aranjados molan, mucho cochecito por aquí, aventurero, este es, pues eso, a lo es, spy hunter, a lo, James Bond, este es gracioso, el de duelo es gracioso, tenemos orcos, derrapes también por aquí, el de descanso, esta es la que os decía también que me recuerda a la típica woman de James Bond, la típica mujerona, vale, vampiros y hombres lobo, este me ha gustado, fijaos el que tengo puesto ahora, la verdad que me gusta también bastante, bueno, esto es en cuanto a las tarjetas de visita, vamos a ver aquí los emblemas también, espera un segundito, aquí los tenemos, vale, el mercado negro, este de aquí, explora, es chulo, es chulo, de hecho, a ver, a ver, vamos a ponerlo por aquí, descartar, sí, no, esto, vale, ahora sí, a ver, perfecto crear nuevo emblema, bueno, ya haré los cambios pertinentes, no os preocupéis, bueno, pues hemos dicho, vamos a ver ahora, vamos a ir a ver, tenemos por aquí la cuda si no recuerdo mal, aquí la tenemos, vale, camuflajes en el mercado negro, este es el de diamante, pues la verdad, no sé, es un poco soso, aunque sea épico, pero es un poco sosillo, bueno, lo vamos a dejar por el hecho de que sea la novedad, por eso de que es algo nuevo, vale, y teníamos también, lo que pasa es que, a ver, aquí creo que no la tengo personalizada todavía, bueno, más que personalizada, aquí la tenemos, vale, está bloqueada todavía, bueno, como acabo de prestigiar hace poquito, pues necesitamos ser nivel 28, así que no lo podemos ver, pero bueno, era una variante, si no recuerdo mal, de una pieza, vale, perfecto, pues no sé, creo que lo más llamativo, ya lo hemos visto todo, a ver, dejadme que haga un repaso por aquí, vale, especialistas, habían gestos, lo que pasa que, sí, ahora me he acordado, pero para, 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 para Battery, aquí tenemos uno, a ver, bueno, la vamos a desbloquear, venga, la desbloqueamos para echarle un vistazo, aquí está, este de aquí, este era, a ver, bueno, lo King Kong, no está mal, no está mal, vale, perfecto, pues no sé, si habíamos desbloqueado algún otro gesto me suena, pero como nosotros los tengo, a ver, a ver, si marca alguno más por aquí, no, estos ya estaban, bueno, pues creo que no me he dejado nada, de todas maneras han sido bastantes cositas, han sido 20 paquetes, nada más y nada menos, con cosas bastante interesantes, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya parecido entretenido, como mínimo curioso, y bueno, pues si queréis compartir cualquier cosita, ya sabéis que tenéis los comentarios, por mi parte, nada más, soy Gothic, y nos vemos en el próximo vídeo, cuidaos mucho, adiós, 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 adiós. ¡Suscríbete al canal!